...dictaminado por la Comisión de Presidencia, Seguridad, Movilidad y Desarrollo Sostenible. Se propone aprobar la desafectación total del Colegio Público Luis Vives, situado en la calle de Ornija, número 6 de esta ciudad. Sí, señor Sarabia. Bien, una vez más, tenemos que ver una desafectación que se plantea aisladamente, separadamente. No a la vista del conjunto de equipamientos escolares de la ciudad, de los equipamientos de la zona, sino sin perspectiva, aisladamente. Y eso es lo que nos parece que no se debe hacer. Cuando se plantea una desafectación, que últimamente son con relativa frecuencia, debería verse en el conjunto, cómo afecta el conjunto. Y luego, además, en este caso, tenemos la salvedad de que se pasa de un edificio de carácter escolar, que son edificios muy peculiares, muy singulares y que tienen unas características propias, a dejar de ser un edificio escolar. Con lo cual, nos parece, en cualquier caso, una pérdida. Nada más. Muchas gracias. Se somete a votación el punto. ¿Votos a favor? Ah, perdón. La señora Soto no la había visto. Usted, perdón. Gracias, señor alcalde. Bien, mostramos una vez más nuestro rechazo a que se produzca una nueva desafectación de un centro escolar. Señor alcalde, van a batir ustedes el récord de desafectación de centros públicos en esta ciudad. Con la que está cayendo, no creemos que sea lo mejor utilizar centros públicos para algo que no sea el uso educativo, al menos social o cultural. Y lo decimos porque, con las nulas inversiones que va a plantear la Junta en estos años, estamos dejando a barrios enteros sin centros públicos. Y, mire, el barrio Belén es un ejemplo. Será homologable y homologado en muchas cosas, pero, desde luego, en tener centros públicos no, porque no tiene ninguno. Y me pueden ustedes decir que es que son barrios que están… hay población envejecida, y es verdad. Pero, desde luego, entre que echamos a los jóvenes de esta comunidad, porque no tienen futuro, y entre que los pocos jóvenes que se quieran quedar en esos barrios no tienen servicios, flaco favor estamos haciendo. Por lo tanto, nosotros tampoco entendemos que hay una razón, que también la alegan ustedes, y es que el mantenimiento de los centros cuesta dinero. Desde luego, cuesta bastante más tener un centro en ruinas, pero la solución no está en el cambio de uso. Nosotros pensamos que la solución está en pedir a la Junta, de manera contundente, que pague el dinero de las competencias impropias asumidas con recursos del Ayuntamiento y que el Ayuntamiento dedique los recursos a donde les tiene que dedicar, y, desde luego, no al cambio del uso de los centros públicos. Gracias. Señora Soto, si asumiera eso que acaba usted de decir, no entiendo cómo han presentado la mitad de las mociones que han traído, porque está usted diciendo que el Ayuntamiento dedique sus recursos a sus competencias y no a las impropias. Y se han pasado todo el Pleno pidiendo que asumamos competencias impropias de la Junta o del Estado. Realmente hay que ser coherente. Se somete a votación el punto cuarto del orden del día. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba con 17 votos a favor y 12 en contra.